Quiero mi regalo Y uno como no es tan rogado tampoco Tuve que dar el regalo Y por eso le doy un poquito más de la gana Porque yo Quiero ver que Saludan a la mujer que te lave A la mujer maulina A la mujer trabajadora A la mujer que trabaja en el campo día a día Que se le da hasta muy temprano En la mañana ¡Gracias!